¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este mundo fascinante, como siempre digo, de la comunicación, del podcast DIRCOM, allá donde te encuentres, y qué bueno poder siempre acompañarte. Calculo que tal vez ahora estarás con los auriculares puestos, corriendo, caminando, estando en el gym, o tal vez en un carro, en el bus colectivo, en una sala de espera, y siempre tratando de esto que el grupo DIRCOM tiene como uno de los objetivos principales, la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación y por expertos latinos. Hablando de expertos, te quiero presentar ahora, y en un ratito lo voy a mencionar antes de introducirte en el tema, pero a otro experto latino. Nunca te preguntaste, yo sí, muchas veces, y de hecho antes de preguntármelo también digo, no hay, no lo veo. ¿Y a qué te estás refiriendo, Juanjo? A lo que significa la comunicación institucional, o corporativa, si estamos hablando de un ambiente privado, desde un hospital. En este caso, desde un hospital público, rara vez he visto comunicación institucional desde un hospital público. Cuando digo hospital público, pero primero te voy a presentar a mi colega, colega y además amigo, que me ha recibido allí en su provincia, que ha estado en mi gran fiesta de cumpleaños de los 50, le hemos pasado bárbaro. Voy a introducirte, a presentarte al licenciado en Relaciones Públicas, a José Luis Ángel, José Luis, allá en la provincia de Salta, una de las provincias más lindas que tiene la República Argentina. Y él es, José Luis es, jefe de comunicación institucional de uno de los hospitales más importantes de esta provincia, del Hospital Público Materno Infantil. José Luis, antes de introducir más a nuestros colegas, bienvenido, gracias por participar en este podcast de IRCOM. ¿Cómo estás? Pero muy bien, con un gusto enorme de poder ser parte de este podcast, siempre escuchándolos, siempre escuchándolos, siempre atento a todas las novedades que sos tan amable de compartir. Juanjo, vos y todo el gran equipo de IRCOM, así que muy felices de ser parte de la comunidad. José Luis, vos sabés que, introduciendo en el tema de, por lo cual te estoy citando, y creo que va a ser fascinante escuchar esto que vamos a conversar, también quiero agradecerle a todos aquellos docentes, alumnos y colegas que participan en los podcasts con trabajos prácticos que las facultades les mandan a hacer, porque José Luis, toman estas entrevistas o las clases que damos, y debajo de cada video de YouTube o en las distintas plataformas, ves que cada uno pone opiniones respondiendo, y hasta ponen su nombre, apellido y a la facultad, posgrado, especialización, etcétera, a la que pertenece, e incluso el país. La comunidad cada vez se agranda más. José Luis, ¿cómo es la comunicación institucional? Creo que así se titularía, se estará titulando esta entrevista, desde un hospital público, entendiendo, quiero hacer esta aclaración, José Luis, que uno sí ve, porque tal vez cuando empecé a hablar dijeron, no, yo veo algunas difusiones, pero creo que vas a coincidir conmigo. Una cosa es la difusión de campañas de prevención, pero yo rara vez me topo, me encuentro, con un área de comunicación institucional que en el tiempo vaya cumpliendo un plan de comunicación con una estrategia y diferentes tácticas de comunicación. Brevemente, decime, ¿qué pensás de esto que acabo de decir? Porque enseguida después te voy a preguntar ¿cómo es el plan de comunicación del materno infantil? Y después tengo varias preguntas más. Sí, la dinámica es, al principio, obviamente, tiene que ver con tratar de tirar ese plan y generar el apoyo en el equipo directivo. Es fundamental que eso pase. Nosotros, aquí en el hospital, hace 10 años que tenemos un plan que se va ajustando a medida de los años, pero que sí está diagramado, planificado, con objetivos claros, y también esto es súper valioso porque a nosotros nos permite validar la gestión de manera frecuente para poder contar en qué impacta todo el esfuerzo comunicacional que hacemos, que, como vos sabés, Juanjo, y la comunidad sabe, es súper difícil valorar y medir sobre todo lo que hacemos. Entonces, la medición en comunicación es súper importante, pero siempre es importante tener antes el plan para saber qué medir. Así que, te diré, el plan de comunicación institucional va mucho más allá de lo que es las campañas de discusión concretamente, sino van a apoyar una gestión, y que tiene que ver, como en cualquier plan de comunicación institucional, la parte interna, la parte externa, lo que es imagen, y tratando de generar valor en el trabajo cotidiano, porque sabemos que es muy frecuente que en muchas instituciones, de pronto, se haga de manera idónea y no de manera profesional. Así que nosotros, como especialistas y como profesionales de esto, tratamos de ponerle mucho profesionalismo, mucho número, mucho método, para poder, digamos, hacer que sobre nuestras espaldas esté toda la academia que nos acompaña y todo el conocimiento que está detrás desde el punto de vista teórico, ¿no? José Luis, recién decías, y digo, wow, 10 años, quizás eso tampoco lo dije, no, va, tampoco no, no lo dije al principio cuando te presenté, José Luis tiene el cargo de responsable del área de comunicación institucional, de un hospital público materno infantil, pero 10 años, 10 años es mucha agua debajo de un puente, como decimos a veces, de cosas buenas, cosas malas, aciertos y errores. José Luis, tengo muchísimas cosas que me van, mientras vas hablando, me vienen a la mente para preguntarte. Digo, después, si se me escapa algo, vos también decime, pero empezar una comunicación institucional donde nunca la hubo, planificar un plan que, como bien dijiste, con el paso del tiempo se va modificando, adaptando, y está bien, ¿no? Las tecnologías o los usos de costumbre de nuestros públicos al adquirir, consumir información, no son las mismas que en el año 2022, que en el año 2012. Entonces, también me gustaría saber, cuando vos planificás esto, y me imagino, en un hospital público, una cantidad de público interno importante, digo, deben ser muchos, hablame un poco, en principio, para ir tocando de a poco los demás temas, ¿cómo enfocás para que este público interno sepa, primero, que hay un área de comunicación, segundo, que hay un objetivo de lo que queremos comunicar, tercero, de cómo debiéramos hacerlo, pueden hablar ellos, no pueden hablar ellos, nos avisan a nosotros, área de comunicación, es lo que se me ocurre pensando en voz alta, pero desarrollámelo vos, ¿cómo lo hacen? Mirá, nosotros tenemos un equipo de trabajo interno en el hospital de 1.700 personas, que vienen a trabajar más o menos todos los días, esas 1.700 personas atienden 500 emergencias en niños y en adultos, hacen 15 cirugías todos los días, hacen 600 consultas externas, atienden 400 pacientes internados todos los días, y atienden 20 partos por día, más o menos para graficarte un poquito una realidad, eso es lo que está pasando hoy acá en el hospital. Por un lado, hay que ganarse la confianza del público interno, que eso fuimos haciéndolo de a poquito, para que ellos puedan ir entendiendo para qué sirve el área de comunicación, porque, como vos decías al principio, es raro ver comunicación dentro de un hospital. Entonces, ir presentándonos de a poco, primero con el equipo directivo, después con los jefes, e ir también mostrando las cosas que podemos hacer en conjunto. Hay una larga discusión que hemos venido dando y vamos construyendo, de cambiar la imagen de que el equipo de comunicación es el que dice todo, es el que emite todo, es como el gran mensajero, y en realidad nosotros, más que mensajeros, somos facilitadores. Nos apoyamos en las técnicas, en los métodos, para decir, bueno, quiero instalar este tema para hacer una campaña. Bueno, hay metodología para hacerlo, entonces nos asociamos con el equipo del área que corresponda para poder trabajar en esa línea. O hay otro equipo que me dice, bueno, mira, tenemos que trabajar internamente para que la gente conozca un cambio en los sueldos. Bueno, hay que laburar un montón para poder hacer eso, y en esto, debo rescatar, nosotros, Juanjo, hará ocho años, o siete, capaz hemos tenido una conversación, en la cual, recién te acordás que vos me decías, che, las listas de WhatsApp. Y me acuerdo clarito de esa conversación, y de esa conversación, y de las charlas que tuve la suerte de participar tuyas, tomé la idea rápidamente, las listas de discusión, y nosotros, y si utilizamos eso como herramienta, hoy en día, en el hospital, las 1.700 personas son suscriptoras de esas listas de WhatsApp, y son suscriptoras y lectoras absolutamente voluntarias, porque nosotros, al día de hoy, lo ofrecemos como un servicio, y la gente, no hay persona que ingrese a trabajar al hospital, que no pase por la oficina, para decir, che, ¿cómo hago para que me lleguen las novedades? Para que me digas qué curso hay, para que me digas cuándo cobro el sueldo. ¡Qué bueno! Así que, es, digo, para mí, al día de hoy se me pone la piel de gallina, porque me acuerdo clarito la charla que tuvimos acá en Salta, en la UCASAL, en aquel momento, y que dijimos la lista de WhatsApp, y que de pronto me dijiste, che, pero no es tan difícil, mirá, lo vemos así. Entonces, nada, esto que vos decías hace un rato, la tecnología avanza, lógicamente, y lo que nosotros tenemos que estar acostumbrados rápidamente, al saber que, lo que hoy sabemos, mañana no va a ser cierto, respecto de tecnología. así que ahí, decime. Me acuerdo, me acuerdo claramente cuando hablábamos de las, de lo que eran unas listas de WhatsApp hace unos años atrás, hoy populares, pero hace unos años atrás, siete, ocho años, no lo eran tanto. Incluso, en otra entrevista, que dejo los datos por acá, Gustavo Cusoto, un argentino que reside en Ecuador, habló de cómo en la pandemia, eso que se pensaba que era informal, la aplicación WhatsApp, ayudó a, y se convirtió en una formalidad, para lograr tener más cercanía, comunicación, diálogo, etcétera, con los públicos internos, además de otros. No obstante, quiero comentarles, porque quizás algún colega, lo lo está escuchando, no implementó, las listas de WhatsApp, y vos con tu experiencia, estás contando que es algo fantástico, y que de hecho, los mismos públicos, cuando ingresan alguien nuevo, te lo vienen a pedir, recuerden, colegas, que, para que yo pueda tener, una lista de WhatsApp, que no me tomen como spam, y no me bloqueen, la aplicación, el otro, el destinatario, debe tener mi número de teléfono agendado, esto es muy importante, si yo tengo una gran cantidad de contactos, que no me tienen agendados, voy a terminar siendo bloqueado. Estaba pensando, José Luis, además de todo lo que haces, con los 1700, integrantes del público interno, y esto de que ustedes son facilitadores, que tal vez, los demás también comunican, hay una suerte, dame una respuesta corta, porque tenemos muchas preguntas, hay muchas preguntas, hay una suerte de capacitación, fragmentada, periódica en el tiempo, para ese público interno, que uno desea, también sea un multiplicador, un vocero, de las cosas que se hacen, en el materno infantil de Salta. Nosotros, lo vamos haciendo, muy ad hoc, muy ad hoc, porque suelen ser, entrenamientos, o coacheos, muy personalizados, que tienen, que tienen mucho que ver, con la persona humana, entonces, lo vamos haciendo, muy a medida, en base a, lo que lo van necesitando, es de manera fragmentada, cuando hemos intentado hacerlo, de manera masiva, o grande, no hemos tenido, buenos resultados, entonces, vamos uno a uno, se van acercando, y lo vamos entrenando, lo vamos capacitando, le hacemos media training, los ponemos frente a una cámara, para ver cómo funciona, para que ellos nos digan, qué piensan, qué opinan, les explicamos, cuál es su role, frente a la cámara, y también trabajamos mucho, en que ellos entiendan, a la otra parte, que está del otro lado, que es, o un medio de comunicación, o un, o un periodista, o su propio compañero, cuando, un, un jefe, por ejemplo, quiere hacer que, su, su equipo, entienda un mensaje, entonces, lo vamos haciendo, muy ad hoc, en base a, a requerimientos puntuales, y a la capacidad del equipo, por supuesto. A medida que vas hablando, quizás me ven escribiendo, pero voy escribiendo cosas, que se me van ocurriendo, mientras vas hablando, yéndonos al plano de, el público externo, la comunicación, la difusión, hacia el exterior, también hacia adentro, pero, a veces me pasa, y con más de 20 años, de haber trabajado, en una institución nacional, que, las noticias buenas, que uno puede ir haciendo, recordemos que estamos separando, las campañas, de prevención, estacionales, estamos hablando, de comunicación institucional, y las que acabo de mencionar, forman parte de, algo muy pequeño, y hay otro, que va como continuidad, en el tiempo, pero, José Luis, siempre, nos encontramos, como, que, en organismos, como los tuyos, y otros, recuerdo que también, y dejo los datos acá abajo, habíamos hablado con, el jefe, de relaciones institucionales, de una estación, de bomberos voluntarios, en el sur, de la República Argentina, lo que quiero decir es, comunicar, cosas buenas, es difícil, lo malo, casi no hay que hacerlo, porque sale publicado, enseguida, o, explotado, en las redes sociales, ¿cómo, tienen en cuenta esto? Cuando hay una crisis, y, aquellos que, quieren comunicar, en el tiempo, la inauguración, de un pabellón, una nueva sala, la adquisición, de un equipo, todo eso, que para, el común, tal vez, de los medios tradicionales, no, no le dan tanta importancia, porque tal vez, no vende, ¿no? Mira, nosotros, lo que hacemos es, primero, entender, que del otro lado, hay un periodista, que, primero que nada, es una persona humana, un ser humano, un Juanjo, un José Luis, un, una, ahí, es una persona humana, entonces, lo que nosotros, primero hacemos, y, ya, con este tiempo, lo hacemos cada vez, como con más facilidad, es, acercarnos a ellos, y conocerlos, a los periodistas, ¿por qué? Porque eso nos permite generar confianza, entonces, a partir de ahí, nosotros, lógicamente, sabemos, como yo te decía recién, con, 600 asistencias diarias, con, 400 pacientes internados, la noticia mala va a salir, en algún momento, porque somos humanos, y nos equivocamos, entonces, lo que nosotros hacemos es, trabajamos internamente, para producir muchas noticias buenas, porque en realidad, parece que no, pero hacemos muchas cosas buenas, dentro de cualquier institución, lo interesante es saber, cómo contarlo, las producimos, encontramos los actores, o los voceros, para que las cuenten a las noticias buenas, y después nos encargamos, de preparar ese material, para que llegue con mucha, con mucha confianza, a los periodistas, y qué digo con mucha confianza, a los periodistas, nosotros, al día de hoy, Juanjo, después de 10 años, les conozco, les conocemos, el nombre, el apellido, la familia, los amigos, las cosas buenas, las cosas malas, sabemos quiénes son, y qué tema le interesa, qué le gusta, esto que alguna vez veíamos nosotros, en alguna cátedra de, periodismo, o de comunicación externa, hace muchas veces, bueno, esto nosotros lo hacemos carne, pero entendiendo que ellos no son, no son, un medio tal cual, no son un instrumento, sino son personas, entonces, nos acercamos para construir confianza, les llevamos siempre información, de buena fuente, y, nos constituimos, como, serios y responsables, a la hora de, dar respuestas, sobre las malas noticias, nosotros no nos ocultamos, frente a las malas noticias, decime. Un segundo ahí, porque, después quiero la otra mitad, de la respuesta, hasta ahora vos me hablaste, de un público objetivo, como los medios tradicionales, de comunicación, y los periodistas. En ese sentido, lo que quiero preguntarte es, primero, y pensando en voz alta, en el materno infantil, ¿tienen preparada una sala, porque te veo un fondo hermoso, detrás tuyo, tienen preparada una sala, donde los periodistas, puedan ir y estar sentados, cómodos, para hacer alguna nota, alguna investigación, conectados al wifi, etcétera? En la página web, primero, ¿tiene página web, en materno infantil, dos? Hay una parte donde puedan poner, toda la actualización, dentro de esta misma parte, y mirá que, soy una metralladora preguntando, pero digo, ¿está actualizada la página web? No quiero que quedes bien, quiero que me digas, los obstáculos y problemas, que también tenemos, de hecho, sí, respondeme si está todo bien, pero, quien nos escucha, tal vez dice, yo tengo los mismos problemas, y esto es la idea, o el significado de un paradigma, cómo resolver, o es un conjunto de resoluciones y problemas, cómo poder afrontar un obstáculo, entonces, dentro de todo lo que me decís, que los conoces, hace más de 7, 8 años, 10, ya conocés su familia, las maneras de pensar, quizás se encuentran en la calle, ¿qué facilidades tienen ellos, para el ida y vuelta? ¿Redes sociales? ¿Tiene redes sociales, el materno infantil, como fuente oficial de información? ¿Están acostumbrados, a seguirlas por ahí? Me habías hablado antes, de listas de difusión, ¿hay listas de difusión, también para periodistas? Bueno, no sigo, vos decime. Nosotros, primero, hemos ido de a poquito, preparando espacios, para recibirlos bien, a veces, el presupuesto no da, para pagar un café, no da para pagar, una picadita, no da el presupuesto, pero, sí da el corazón, y sí da la voluntad, para recibirlos bien, para atenderlos bien, para generarles un espacio, en donde puedan llegar, sentarse, acomodarse, y, eso por un lado, y tenemos, redes sociales, tenemos, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, y estamos inaugurando TikTok, dentro de poquito, tenemos la página web, actualizadísima, tratamos, tenemos como meta, en el equipo, sacar por lo menos, tres noticias por semana, tres noticias por semana, algo de capacitación, algo de gestión, y algo de prevención, a veces no lo logramos, es súper difícil, generar tanto contenido, por el volumen de trabajo, que tienen nuestros equipos, de salud, pero sí tenemos esa idea, de por lo menos, tres que salgan a la semana, ¿cómo se las hacemos llegar? Primero, las listas de WhatsApp, por supuesto que nos refuncionan, hoy en día tenemos cerca de 400 periodistas, que están recibiendo nuestras novedades, en una encuesta que nosotros le hicimos, a los periodistas le dijimos, che, ¿te sirve la información que nosotros te mandamos? Y ellos nos dijeron, ¿sabes qué? Nos sirve un montón de información que mandamos, porque también de a poquito, fuimos preguntándole, ¿cómo la necesitaban? ¿Necesitas el video? ¿Necesitas el audio? ¿Cómo quieren la información? Entonces todo esto lo fuimos procesando, para generarles el material, de la manera que ellos les sirvan, y en la encuesta que hicimos ahora, hace poquito, en junio, le preguntamos, ¿cuál es el canal que más valoras, para recibir la información? Y el 90% nos dijo, que el canal que más valora, para recibir la información, es el WhatsApp. Ahora, le preguntamos también, le preguntamos también, si le interesaba, o estaba usando, alguna otra plataforma, dio, ¿sabes qué? Dio bastante bajito el mail, pero, el Telegram, dio, bastante alto, que cuando vos lo comparás, con el WhatsApp, vos decís, si, se nos cae WhatsApp por algo, te queda el vínculo de Telegram, y no se te corta la comunicación, entonces, lo que hicimos, a partir de eso, fue generar un canal público, para, exclusivo para periodistas, en donde, ellos se pueden suscribir, y decir, yo quiero recibir la noticia, entonces, te llega por WhatsApp, si lo elegiste, te llega por mail, si lo elegiste, y si no, te llega por Telegram, entonces, nos vamos adaptando, a lo que ellos también van necesitando, porque es el mejor camino. Es genial, porque, el Telegram, cada vez crece más, cuando WhatsApp se cae, pero cada vez también, va siendo más popular, y tiene, bueno, es 100 veces mejor, que el WhatsApp, pero de a poco, se va a ir conociendo. Rápidamente, José Luis, y antes quiero comentarles, a los colegas, algo que, no tiene nada que ver, con la comunicación, pero así como yo soy, un extra mamá, extremadamente fanático, del esquí, y lo practico, todo el tiempo, mi amigo José Luis, es un extremadamente fanático, del tango, y lo baila excelente, esto se lo digo, para todos aquellos, de Argentina, o de Latinoamérica, que alguna vez, deseen, saber algo de tango, los datos de José Luis, estuvieron apareciendo, todo el tiempo, tienen acá, a un representante argentino, espectacular, pero se los digo en serio, no saben lo que es. José Luis, perdón por esta infidencia, pero es algo lindo, y de color. José Luis, dos cosas, la primera tiene que ver, para responder rápido, la primera tiene que ver, con que hicieron un estudio, ustedes, de evaluación, de comunicación, me gustaría que me lo cuentes, en números, para ir mostrándolos, acá en pantalla, y después te hago la otra pregunta, Ale. Nosotros hicimos un recorte, de la información, y medimos, lo que se llama clipping, en la jerga, y medimos, cómo impactaban las noticias, del hospital. Nosotros, de enero a agosto, del año 2022, aparecimos, 1.600 veces, en los medios, esto da, más o menos, cinco veces por día, en un gran abanico de medios, y, con eso, cotejamos dos cosas, uno, el porcentaje de positivismo, en las noticias, es decir, cuántas noticias había, con tratamiento positivo, y nos dio, un 85%, frente a un 5% de noticias negativas, 5% de noticias negativas, y esto tiene mucho que ver, con la confianza que hablamos al principio, y con conocer a los medios que hablamos al principio, y con contestar absolutamente todo a los medios, y por otro lado, cuando medimos cuántas noticias nosotros, cuántas noticias de ese 85%, salen de la oficina de comunicación institucional, del hospital materno infantil, y tiene que ver con más del 80%, ese número, es muy parecido, y tiene que ver con, producir, producir, y producir, entendiendo quién está del otro lado. Todos estos datos van a estar publicados, lo que se pueda aquí en el video, pero también, lo que ya los estás viendo, pero también en la página web. José Luis, me gustaría preguntarte finalmente, ¿qué deberían mejorar? ¿Dónde encontrás problemas, en la comunicación institucional, que están llevando adelante, desde un hospital público, con 1.700 integrantes, un materno infantil, ¿qué cosas deberías mejorar, o a qué no le encuentran la vuelta? Nosotros tenemos que mejorar, primero, en manejar un poquito mejor, y más rápido las crisis, es algo que siempre es un punto de inflexión, y tenemos que mejorar mucho, el trabajo de la comunicación interna, que es siempre mucho más desafiante, que la comunicación externa, porque a nuestros compañeros de trabajo, los vemos todos los días del año, y ahí influye mucho lo humano, el me llevo bien, el me llevo mal, las cuestiones emocionales, las cuestiones de, los líderes, son líderes porque son jefes, o son líderes porque se preparan para ser líderes. Entonces, en ese trabajo, creo que tenemos un montón de camino para andar, empoderando a nuestros compañeros de trabajo, y por supuesto, mejorando nosotros mismos, para que, digo, la comunicación, la hacemos todos, la haces vos, y la hago yo, la hago yo, y la hace mi compañero, entonces, que la comunicación esa vaya bien, depende de muchos factores, pero principalmente de factores humanos, porque la tecnología está ahí para servirnos. Si estás viendo, y te interesó este tema de comunicación institucional, en este caso, desde un hospital público, también tenés otras entrevistas aquí, donde hablamos sobre la comunicación, desde una municipalidad o alcaldía, que hace poco se publicó, y además, como te conté antes, desde una extensión de bomberos voluntarios, como es la comunicación institucional. José Luis, yo creo que vamos a grabar de vuelta, porque esto nos fascina a los dos, los dos no paramos de hablar, te felicito por lo que están haciendo, cualquiera que quiera contactarte, tú o aquí, todos los datos tuyos, y nada, te agradezco mucho por este tiempo que nos brindaste. El agradecido soy yo, Juanjo, que podamos contar estas cosas, y creo que, de corazón, para mí es un placer enorme estar hoy con vos, así que lo disfruté un montón, y espero que la gente del otro lado nos haya disfrutado, y estamos atentos para lo que puedan necesitar, y ojalá va a ser un sueño volver a grabar con DIRCOM. Te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM, campeón, gracias por tu amistad personal y profesional. Gracias a vos, Juanjo, y a toda la comunidad DIRCOM, un abrazo enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!